¡Solucionamos! ¡Somos Adama! ¡Solucionamos! Un tema que es relevante para el negocio de la ganadería en Colombia. Así es Ricardo, y considero que al ser un cultivo tan importante para un negocio tan fundamental como lo es la ganadería en la extensión de nuestro hermoso país, debemos enfocar y brindar información que ayude a nutrir a toda esta cadena que desglosa este importante cultivo. Entonces, pues para empezar, nos gustaría que nos cuentes a todo el país, a toda Adama, a todos nuestros oyentes, ¿qué es una maleza? ¿Cómo se define una maleza dentro del cultivo de potreros? Ok Camilo, para empezar con esa respuesta, yo creo que lo primero es que tengo que darle, como decimos habitualmente, una respuesta de agrónomo. Depende. Sí, y el depende tiene que ver de varias cosas Camilo. Definiciones de malezas, pues creo que independientemente de en qué nos movamos en los diferentes negocios agrícolas o pecuarios o agropecuarios que se manejan en Colombia, pues hay muchas. Una maleza, a mí me gusta personalmente la definición que dice que es una planta que está fuera de lugar. En cualquiera de los casos, pues yo creo que una maleza que nos compite por básicamente espacio, agua, luz y nutrientes, pues es una, se convierte en una maleza en cualquier cultivo. Pero básicamente para definir qué es una maleza en un potrero, a mí me gusta la definición que aparece en el manual del ganadero colombiano y es la que dice que una maleza en un potrero es una planta de la cual no es posible obtener beneficio porque básicamente o no aporta sombra o no la consumen los animales o simplemente no se pueden aprovechar como madera. Y pues básicamente se convierten en una maleza porque interfieren en el desarrollo de los forrajes y yo creo que esa es la definición que mejor se adapta a qué es una maleza en un potrero. Listo Ricardo, entonces podemos englobar esta definición de maleza, aquella planta de la cual no vamos a obtener algún beneficio para nuestro cultivo, para el alimento de nuestro ganado, para la nutrición de nuestro ganado y de esta forma pues aportar a la fuente económica de la cual se abastece este cultivo. Entonces para esto, para las diferentes definiciones de malezas, para las diferentes plantas que pueden salir, ¿qué métodos de control podemos encontrar dentro de los potreros actualmente? Bueno Camilo, métodos de control en el tema de malezas en potreros, uno puede hablar de muchos métodos de control de malezas. Pues básicamente, ¿qué pueden ser controles de malezas? Pueden ser controles de tipo manual, cuando se trabaja básicamente con machete, o por qué no hasta piensa uno que de pronto arrancando plantas en los potreros, hay métodos mecánicos en los cuales podemos ir desde el uso de una guadaña hasta el uso de tractores o máquinas especializadas en el tema. Hay mucha gente que aún utiliza el método, y especialmente en las zonas ganaderas de los llanos orientales, de quemar la maleza, de quemar los residuos de maleza en la época de verano, eso realmente contribuye al mejor establecimiento de las praderas naturales. Entonces, hay controles biológicos, porque ya se está empezando a trabajar el tema con respecto al uso no solo de herbicidas, sino de pronto hongos y a veces insectos que pueden colaborar en el control de malezas. Y pues finalmente, para el tema que nos ocupa, yo creo que está el control químico, y el control químico definido básicamente como el uso de herbicidas para el tratamiento de malezas, independientemente de qué población de malezas tenga un potrero, pero yo creo que definitivamente es el método más económico, el método más viable, muy posiblemente es un método que no aceptan con facilidad nuestros ganaderos, pero definitivamente es lo que es más efectivo para manejar malezas en potreros. Claramente, esto que nos cuenta Ricardo, nos lleva a pensar que lo que buscamos cada uno de nosotros dentro de nuestros cultivos es una efectividad, es un control eficiente y efectivo que lleve a estas malezas a no afectar nuestro objetivo final con este cultivo. Hablando de los métodos de control, Adama viene con una propuesta innovadora, entonces yo quiero que el experto que hoy nos acompaña nos cuente un poco más sobre esto, y es, ¿es PX3 un método de control de malezas? Camilo, PX3 yo creo que antes de un método de control de malezas se convierte como en una especie de una nueva ruta que está tomando Adama para acompañar, básicamente acompañar a los ganaderos y administradores de fincas y técnicos y veterinarios y todas las personas que estamos relacionadas con el tema de la ganadería en Colombia, y se nos ha convertido como en una especie de filosofía, digámoslo así. ¿Qué es PX3, Camilo? Básicamente, PX3 es una forma de volver a retomar labores que están un poquito olvidadas en el campo, tiene que ver con acompañamiento a los ganaderos, y acompañamiento que tiene que ver, Camilo, no, con el hecho de que ir a venderles un producto, vender un producto muy posiblemente, como lo dijo usted al principio, yo llevo mucho tiempo en este negocio, y vender un producto no es exactamente lo que está requiriendo un ganadero o un administrador de finca. Entonces, PX3 es el hecho de volver a retomar ese acompañamiento al ganadero en el campo, donde nosotros le podamos decir en qué momento un potrero necesita una renovación, o en qué momento un potrero necesita una fertilización, o en qué momento un potrero hasta de pronto llegar a medidas extremas en las cuales se puede pensar en qué necesitamos hacer un cambio total de un potrero. Sí, básicamente la estrategia va acompañada del tema de control de malezas en potreros, porque finalmente el control de malezas en potreros creo que es el problema más relevante que tiene un potrero. ¿Qué son los problemas que puede tener un potrero? Básicamente, pues el primero es que se nos compacten los suelos, el segundo es que nosotros dejemos degradar una pradera, y el tercero, y vuelvo y te repito el más importante, pues es obviamente que haya malezas en esos potreros, y malezas que básicamente lo que hacen es entorpecer el buen desarrollo del forraje que nosotros tengamos sembrado para alimentar el ganado. Y pues PX3, yo creo que antes que un producto, o que hacer un portafolio de herbicidas para ofrecerle a un ganadero, es una filosofía que está retomando Adama, de hacer acompañamiento a los ganaderos en el campo. Interesante Ricardo, entonces en este orden de ideas nos damos cuenta que Adama Colombia pone sobre el campo una estrategia llamada PX3, que se enfoca en entender los problemas que tiene el ganadero, de mejorar estas situaciones adversas, mediante un acompañamiento técnico en campo, y realmente tratando y manejando a los potreros como un cultivo. Tal cual Camilo, tal cual, yo creo que usted no lo hubiera podido definir mejor. Hermano, muchas veces hablar con un ganadero del tema de que realmente no es un ganadero, si no es un agricultor, no es fácil. Que la gente entienda ese tema, a veces es un poquito complicado, pero realmente antes que un ganadero, antes que un productor pecuario, digámoslo así, en lo que tiene que ver con el tema de ganadería, de bovinos especialmente, pues lo que conlleva a esa persona a tener ese negocio es que tiene un cultivo, y es un cultivo que es el pasto, o son los potreros, dependiendo del manejo que tenga eso, y dentro de ese proceso que nosotros hemos querido volver a retomar en el campo de acompañamiento, pues por eso estamos hablando de la idea de que la gente entienda que ese potrero necesita de muchos cuidados. Además, Camilo, hacer un potrero no es una cosa que sea económica, es realmente un costo muy alto en el que incurre un ganadero, y pues es algo que hay que protegerlo porque debe funcionar mucho tiempo para que se convierta en la fuente de alimentación del ganado. Entonces, de esta manera, ¿a qué estamos llevando a la gente también? A que piense un poquito más en el hecho de que, tal vez lo hablábamos alguna vez los dos, que el pasto simplemente es la materia verde que se come una vaca, o que un potrero es básicamente un espacio de tierra, generalmente con unas cercas que lo definen, pero ¿qué queremos nosotros? Que la gente retome el tema de hablar de una pradera. ¿Y por qué una pradera? Pues porque una pradera, Camilo, básicamente, porque una pradera tiene una definición exacta, que es básicamente un ecosistema en el cual se reúnen tres cosas, que básicamente son, por una parte, el suelo, que no podemos olvidar que el suelo es una materia viva. Segundo, pues obviamente el pasto como el precursor entre lo que hay en ese suelo y lo que se come el ganado, que básicamente, pues una res o un animal es básicamente lo que haya en ese suelo, que tengamos buen ganado depende de lo que tengamos en ese suelo, y pues obviamente el ganado como tal. Entonces, esos tres elementos constituyen un ecosistema que básicamente tenemos que cuidarlo muy bien y convertirlo en lo que hablamos de una pradera. Y no una pradera como la definición, el nombre bonito de hablar de un sitio o el nombre romántico. No, señor, es básicamente el llevar a que ese negocio ganadero pues tenga muy buenas bases, tenga muy buen manejo, tenga lo que estamos hablando de permanencia en el tiempo, que es importantísimo para poder mantener la rentabilidad y obviamente es el sustento de lo que es la ganadería como tal. Exactamente, Ricardo. Creo que para nuestros oyentes y específicamente para nuestros oyentes que son ganaderos, que tienen cultivos de praderas, de potreros, es sobreentendible que para tener un buen ganado se necesita tener un buen suelo. ¿Por qué? Porque, como lo dijo Ricardo, el buen suministro de nutrientes genera una muy buena alimentación para el ganado. Claro, entonces, Camilo, sí, complementando lo que tú dices, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hablar también de las praderas como tal? Entonces, sí, una pradera es un medio que está constituido, como les digo, uno de los componentes de ese ecosistema, pues obviamente es el pasto. ¿Y por qué insistimos en el tema del buen manejo de ese pasto como tal? Pues obviamente porque la función principal de ese pasto es alimentar al ganado, ¿cierto? Como lo hablábamos, pues depende de tener un buen suministro de nutrientes en el suelo. Es la fuente más económica, la fuente más económica para alimentar animales. Tiene una cosa que es importantísima y más nosotros que nos encontramos en un lugar privilegiado como es el estar en la zona tropical donde hay suficiente disposición de agua y luz, que es lo que más nos permite poder hacer pastoreo de potreros abiertos. El pasto siempre está disponible para que los animales lo consuman. Tiene una función que también es importantísima, que es la protección del suelo. Y pues básicamente hoy en día está creciendo mucho el hecho de que los ganaderos están haciendo praderas desde cero, desde hacer una preparación adecuada de suelos, de hacer una fertilización adecuada, de hacer una mejora de cada uno de esos suelos, especialmente en nuestros llanos orientales, donde es necesario arrancar hasta con procesos de un alto tonelaje de cal para poder establecer esas praderas. Y por eso es que básicamente insistimos en el tema de que hay que cuidarlos. Y una vez establecida una pradera, pues vuelvo y le repito, el problema más delicado que va a tener ese manejo es el control de malezas. Y para eso está PX3 como una nueva filosofía en la cual queremos ayudar al ganadero y que nos permitan estar cerca de ellos para tomar decisiones en conjunto. Gracias Ricardo por esta información tan valiosa realmente. Creo que para nosotros como Adama Colombia y para el ganadero, para el agricultor, es importante entender que PX3 está para el ganadero, está para buscar productividad, está para buscar efectividad y buena nutrición dentro de su ganado como dentro de su suelo. Entonces pues no me queda más que agradecerle Ricardo, muchísimas gracias por su compañía. Esperamos que próximamente tenerlo en una segunda parte para explicarle y entregarle a todos nuestros oyentes generalidades y características propias ya de todos los productos que hacen parte del portafolio de la estrategia PX3. Listo Camilo, muchas gracias. Obviamente con toda la disposición para poder hablar con nuestros oyentes de ese tema. Realmente esa es la carne de la hamburguesa en lo que tiene que ver con el manejo de potreros. Y pues obviamente para mí será muy placentero poder hablar del manejo de los diferentes productos que conforman el portafolio de herbicidas para control de malezas en potreros que tiene Adama. Que entre otras cosas yo estoy plenamente seguro que es el portafolio más completo de herbicidas que existen en Colombia para poder hacer manejo de malezas en potreros como tal. Muchas gracias Camilo. Gracias a usted Ricardo. Y bueno, una vez más agradecerle a ustedes, nuestros oyentes, que como siempre les digo, son la base fundamental de este programa, de este gran proyecto que es los Podcasts de Adama Colombia. Quedamos atentos por todos nuestros canales de comunicación, a sus inquietudes, peticiones, dudas o cualquier apoyo que necesiten para la asesoría de sus cultivos. No olviden seguirnos en nuestra red social Facebook como Adama Colombia donde constantemente estamos entregando contenido de valor y les recuerdo que es un placer para nosotros contar con ustedes en el programa Más Agrícola de Colombia. Los esperamos en nuestra siguiente entrega, un espacio creado por ustedes y para todo el campo colombiano. Adama Colombia. Escuchamos lo que el agro necesita Aprendemos de muchas experiencias Tú nos das valor para transformar Y darte soluciones Adama Escuchamos, aprendemos, solucionamos Con asesoría y transformación Somos soluciones, somos Adama